Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? El día de hoy, ay, estamos de fiesta con tanta flor. Y es que en el mundo estamos por celebrar dos cosas muy importantes. De un lado vamos a celebrar la primavera y del otro lado vamos a empezar el otoño. Donde yo vivo vamos a iniciar la primavera y es una temporada cuando tenemos la mayor variedad de flores. Además de la mayor variedad de flores, una cantidad de colores increíbles. Pero si se pueden ver, estamos de fiesta, además, porque hoy estamos celebrando que la perseverancia vale la pena. Y hoy es un día en que por ser perseverante puedo tener todas estas bellezas aquí. Y es que estamos colaborando con Mayesh Wholesale Flowers. ¡Déjame! ¡Aplausos! ¡Lompetas! ¿Y quién es Mayesh Wholesale Flowers? Es uno de los principales distribuidores de flores en Estados Unidos. Ellos distribuyen flor en todo el país. Tienen varias sucursales en casi toda la zona del Pacífico, en el oeste y en todo el sur. Porque llegan hasta Miami, donde vivimos más en North Carolina, Atlanta, pero bueno, en el norte no. Y lo que me encanta y una de las razones que más quería yo trabajar con Mayesh es porque sé muchas personas que vienen a Estados Unidos. Todos me han comentado que viven en lugares donde no hay distribuidores de flores, donde no hay mercados de flores. Y entonces yo quería trabajar con una empresa a quien yo le tuviera confianza y quien supiera que les iba a entregar productos de excelente calidad. Y entonces, después de un año de escribirles e-mails, 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 mensajes, comentarios. Claro que se nos atravesó este bichito incómodo que no se ha ido. Pero bueno, después de un año, por fin me dijeron que sí y aquí estamos. Este follaje hermoso, dentro de un par de semanas, además, ah, miren, en la cámara de arriba pudieran ver. Todas estas bolitas que ven van a ser unas florecitas blancas. Se llama Spirea. Todo se los voy a decir en inglés y quiero que sepan que Mayesh es la razón que yo me sé el nombre de todas las flores en inglés. Porque Mayesh ha sido un proveedor de flores mío por 30 años. Los 31 años en que mi familia inició en el negocio de las flores, siempre le hemos comprado a Mayesh. Y yo les quiero platicar que cuando yo estuve a cargo de la florería, el 60, 70% de mis flores eran siempre de ellos. ¿Por qué? Porque la calidad que manejan para mí era confiabilidad. Yo sé que comprando flores con Mayesh, mis arreglos van a durar, no 7 días, van a durar de 10 a 15 días. Yo sé que si yo tengo un evento, las flores van a durar, no se van a marchitar, se van a abrir hermosas. Entonces, para mí eso es bien importante. La confianza, confiabilidad que desarrollamos de saber que contamos con proveedores que venden buenos productos. Otra de las flores que ayer no les di los nombres es esta hermosa que se llama Gre... Tiene un nombre bien raro, aquí lo tengo. Grevilia. Grevilia. Y es una de las florecitas que voy a usar el día de hoy. Creo que de todas las demás sí supe sus nombres. Y eso me hizo que me sintiera súper orgullosa de todas las flores que conozco. Tengo muchas flores y tengo muchos colores, pero ustedes saben que a mí me gusta medio diseñar un poco monocromático. O en ocasiones lo hago muy, muy colorido, pero hoy voy a comenzar. Este es para mi segundo arreglo, esta combinación de flores. Tenemos ranúnculos mariposa. Tenemos... Vean el tamaño de estos ranúnculos normales, pero de normales yo no les veo nada. No, el color aparte. El color y el tamaño. Y están cerrados. O sea, están cerrados. Ahí podemos ver que faltan un millón de pétalos por abrirse. Tenemos... Ay, luego vean. Estos tulipanes crooked, como periquitos, en color duraznito. Tenemos... Tenemos... Ay, pues... Acacia. Tenemos kumquats. Y ahorita voy a ver qué más le pongo. Entonces, vamos a comenzar. Mis bases favoritas, ustedes ya saben, son las copas, son las urnas, son las bases con pedestales. ¿Por qué? Porque siento que es como mejor lucen las flores. Siento que es como mejor podemos diseñar y darle a cada cosa su lugar. Además, que siento que es algo muy elegante cuando hacemos un arreglo. Ya le puse malla de gallinero. Lo hice antes. Hay muchos videos donde ustedes ven cómo coloco el alambre. Lo fijé con cinta adhesiva transparente. Y ahora le voy a poner musgo. Sé que hay lugares donde no está permitido el musgo. Bueno, pueden usar... Ya descubrí, pueden usar cáscara de coco. Las fibras del coco también les van a ayudar a que no se les salga el agua. Yo lo uso principalmente para dar un sostén y que no se me tire toda o tanta agua al transportar. Por ahí me hicieron una pregunta. Comenzan que si Meyes únicamente vende a quienes... Si vende con licencia, Ana. Si vende con licencia y sí. En Estados Unidos y en casi todo el mundo, los proveedores y distribuidores de flores únicamente venden a quienes tienen licencia. Y eso es lo más honesto y respetable que pueden hacer porque es un apoyo a todos los que estamos dentro de la industria. No se vale que alguien que se ha esforzado tanto por tener un negocio o darse de alta y pagar impuestos recibe el mismo precio que una persona que no se dedica a esto. Entonces, si piensas dedicarte a las flores, en Estados Unidos es bien fácil y no es nada... No es tan costoso sacar tu licencia y recibir los precios fabulosos de mayoreo. Bueno. Vale la pena, ¿no? Totalmente. Voy a comenzar ya a poner mis follajes. Voy a... No, no voy a comenzar con mis follajes. Voy a usar también un poquito de forcitia para ir dándole la forma, para ir armando mi armazón. Siempre corto, mido donde voy a colocar y comienzo. De alguna manera, los mismos tallos me sirven para sostener el musgo. Voy a seguir con los kumquats. Ah, una pregunta, que si se comen, dice nuestro amigo de Argentina. Sí, sí, sí se comen los kumquats, sí se comen, y sé que estos kumquats son locales de California, así es que sí, sí se comen, son bien amargos, pero sí se comen. Y hoy en la mañana, les voy a confesar que dentro de toda la emoción, dentro de toda la emoción que me da estar trabajando con todas estas bellezas, al mismo tiempo me da un nervio impresionante. Porque, o sea, es una responsabilidad muy grande tener todas estas flores conmigo. Y ayer en la noche estuve pensando, ¿qué vas a hacer, Ana? ¿Qué vas a hacer? Hoy en la mañana seguía y dije, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer lo que tú sabes hacer muy bien. Diseñar con flores, dándole su lugar a cada una de ellas. Yo pudiera haber hecho un arreglo así, grandote, donde a un solo arreglo le pusiera todas estas flores, como a veces vemos en los libros, y dices, ¿cuándo en mi vida voy a poder hacer un arreglo así? Pero no, decidí seguir compartiendo lo mismo, seguir compartiendo lo que ya sé. Y nada más se trata de mostrarles la gran variedad de flores que existen, la gran variedad de flores que existen en la primavera. Esa es otra de las cosas que reflexionaba hoy. No es, es que no sé cómo decirles, pero cada en vivo les digo que tengo una flor favorita. Y yo estoy segura que tú puedes experimentar lo mismo. La naturaleza tiene tantas variedades de flores. Y es en serio. O sea, ayer que llegó todo esto yo decía, ay, ¿y ahora cuál es mi favorita? Entonces, date la oportunidad, date la oportunidad de conocer. Muchos me van a decir, bueno, es que mis proveedores no manejan tantas flores, aquí no llega tanta variedad. Yo creo que si empiezan a ver que hay demanda, ellos van a encontrar la manera de llevarte más variedad de flores en donde tú te encuentras. Tenemos Forcitia. Forcitia. Sí, alguien quiere que las nombres cada uno. Collaje de camellia y kumquats. Ahora voy a seguir con Acacia Mimosa. Es que es la europea. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De Europa. ¡Gracias! 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 Bueno, estas flores que estoy colocando ahora se llaman, está bien difícil el nombre. Se llama Grevilia. Se llama Grevilia. Grevilia. Me arreglo así una vista, ¿ok? Probablemente lo haga de dos, pero por lo pronto lo estoy haciendo de una. Y estoy observando dónde me invita cada flor a colocarla y ahí la voy poniendo. ¿Cómo se llaman esas amarillitas tan curiositas? Estas hermosas son Acacias Mimosas. Llevamos todo el mes usándolas, aunque ahora es otra variedad porque está, estoy casi segura que viene de Europa. Entonces es diferente. Es diferente, pero sigue siendo Acacia. Ok, vamos con los tulipanes. Tulipanes Pericos. Los tulipanes que tienen tanto movimiento, pues voy a aprovechar para que caigan y cuelguen y se mueven y vayan hacia este lado de mi arreglo. Sí, y aquí es donde le voy a poner un juego de ranúnculos. Miren, se los voy a voltear para que vean, pero lo tengo que poner yo viendo. Aquí alcanzan a ver como la mancha especial, perfecta. Ahora, les quiero platicar algo, les quiero seguir compartiendo de Meyesh. Fíjense que a lo largo de los años han desarrollado una manera muy amigable e increíble para ofrecer mejor servicio al cliente. Ellos tienen una página web muy completa con una biblioteca de flores fabulosa porque tú ahí puedes buscar, quiero flores, no, estuvo muy grande, quiero flores en color verde y te van a dar todas las opciones de flores en color verde. Quiero flores de primavera, quiero flores de otoño. Lo que quieras, su biblioteca es fabulosa. Pero además, a quienes se den de alta con la empresa, ofrecen este otro servicio. En su página web, tú te metes cualquier día del año y te dan el, pues, tú puedes ver ahí el costo de las flores, cuánto están costando ahorita, mucha transparencia. Ahí mismo puedes hacer tus pedidos, te mandan las especiales de la semana con anticipación. Bueno, a mí se me hace un proveedor de mucha confianza que ofrece excelente servicio al cliente y, bueno, que es una excelente opción para trabajar con ellos. Pues, bueno, ya casi para terminar, le voy a agregar, para terminar de darle ese... Ese... Esa que es mi palabra favorita, esa soltura. Le voy a poner estas ranúnculos mariposa, que ayer les decía que, por lo general, son más chiquitas, tienen pétalos más pequeños, parece que traen una capita de cera, cuando las ves. Y, por lo general, el tallo trae varios brotecitos. Son chiquitas. Y, bueno, ya la tengo que... Este tipo de arreglos, forzosamente, los tengo que hacer volteándome a ver a mí. Ya casi termino. Solo... Aquí... Sí, 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 parece pintura. Aquí le quiero poner otra de estas ranúnculos, como para completar esta partecita hacia atrás. Pesa una tonelada, porque la copa pesa muchísimo. Pero, pues, quedó súper bonito. Me encantó. Me encantó. Por último, vamos a volver a decir las flores que tiene. Tiene mimosa, tiene forcitia, tiene ranúnculos mariposa, ranúnculos normales, pero yo los veo gigantes. Tulipanes perico, kumquats, grebalia, por favor, préndetelo. Y follaje de camellia. Me encantó. Y espero que ustedes también. No, yo sé que sí, ya me dijo camellia. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.